hola gente bonita cómo están el día de hoy pues les traigo bueno no sé si les ha pasado pero que a veces no tienen ganas de maquillarse ni nada pero saben que va a llegar el esposo el novio y no tienen que verse tan tan mal verdad bueno hoy este día les traigo este tipo de maquillaje donde pues es fácil rápido y pues no te ves mal no te ves mal y espero les guste lo que vamos a utilizar nada más solo va a ser su delineador a lápiz un poco de bronce o pueden usar también su rubor en rosa rojo como ustedes quieren usarlo y un poquito de lo que es los o labial del que ustedes gusten suave como quieran pero este es un maquillaje muy rápido bueno yo lo que coloque fue mi base mi base en toda mi cara también coloque mis mis polvos en mi cara también y usé mi delineador de esta forma ok vamos a empezar a delinear lo que es arriba del ojo usa también mi lápiz en cejas arregle un poco mis cejas esto es un delineado rápido verdad lo que queremos hacer no queremos hacer un maquillaje exagerado para el día este maquillaje también lo pueden usar para ir al gimnasio yo lo uso para el gimnasio porque tampoco nos podemos maquillar porque pues el sudor y todo eso se nos corre verdad pues yo uso nada más para ir al gimnasio lo que es el delineador y mis polvos y nada más porque y mi máscara porque se me se me corre ok vamos a empezar con lo que es el delineador en los ojos en el lado de arriba de esta forma como ustedes como ustedes quieran empezar verdad de esta forma si no pueden levantar lo que es si quieren una una colita en el lado de en el lado final si ustedes desean de esta forma y luego ponemos en el lado de abajo no lo ponemos todo lo ponemos nada más hasta la mitad del ojo en esta parte de aquí y hasta ahí ponemos lo que es nuestro lápiz también en la parte del ojo abajo este es un maquillaje de esta forma así y pues luego ponemos nuestra máscara de esta forma de esta forma yo puse un poquito de corrector en esta parte de acá solo un poquito así y pongo lo que es mi bronce yo no sé si es una forma correcta de poner el bronceador pero yo así me lo pongo ok me lo pongo como que fuera rubor bueno bueno en esta parte si de esta forma pues no necesitan tanto maquillaje y puse mi gloss en los labios también un gloss de este o del que ustedes desean usar de esta forma y pues ya eso es todo amigas y espero les guste una forma rápida sencilla de no verte mal en el día si tú estás apurada para ir al trabajo si estás apurada para ir a cualquier lado con tus amigas como dije al gimnasio ya este es pues un maquillaje bonito bueno chicas cuídense espero les gusten mis maquillajes y pues espero también que ustedes me puedan me puedan corregir en lo que tal vez estoy equivocada pues como les digo no soy profesional en esto pero pues trato de compartirles lo que pongo en práctica en mí ok bueno muchas gracias por ver mis videos y cuídense las quiero mucho y bendiciones a su familia y a ustedes también que tengan un bonito día bye chicas bendiciones y 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